¿No te gustaría utilizar el app de Google y el asistente de Google en modo oscuro? Si tienes la última versión de Android, o sea, Android 10, es algo muy sencillo y te explicaré cómo hacerlo. Si tienes la versión 9 hacia atrás, hay que utilizar un par de trucos, pero también te los explicaré. Yo soy David González y bienvenido a Automatizame. Primero que nada, no olvides suscribirte a nuestras redes sociales, ya sea Facebook o YouTube. Recuerda que si de algo te sirve a ti este o algún otro video mío, a mí me sirve mucho que le des un like, que compartas y principalmente que te suscribas al canal de YouTube. ¿Va? Gracias. Gracias. El tener modo oscuro no es nada nuevo, se utiliza en muchos celulares, especialmente en celulares que tienen pantalla OLED para poder ahorrar energía. Pero hay mucha gente que le gusta cómo se ve el modo oscuro, que es con el fondo oscuro, como su nombre lo dice, en lugar de tenerlo claro. ¿Va? Si tienes Android 10, ya es algo muy sencillo. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es entrar al app de Google. Como aquí lo tenemos. Nos vamos a ir a más opciones. Después le damos en configurar. En general. Y si tienes Android 10, en la parte de abajo, aquí debería de aparecerte una opción que diga tema. Y puedes escoger modo claro o modo oscuro. En este caso no me aparece porque tengo Android 9. Entonces, ok. Si tienes Android 10, ahí todo lo que tienes que hacer es seleccionar modo oscuro. Y automáticamente el asistente de Google también va a cambiar a tema oscuro. No tienes que hacer absolutamente nada, aunque también puedes cambiarlo manualmente. ¿Qué pasa si no vemos esta versión en nuestro teléfono? O mejor dicho, esta opción. Lo que vamos a hacer es, vamos a entrar a la tienda de Google y vamos a buscar el app de Google. Aquí ya lo tengo. Lo abrimos. Lo que vamos a hacer es bajamos un poquito a esta parte donde dice, únete a programa beta. Y le damos clic en participar. Le damos clic en unir. Muy bien. Ya que le dimos clic en unir, le vamos a dar clic. Nos va a aparecer aquí la opción de actualizar. Esperamos un minutito en lo que se actualiza, en lo que descarga e instala la actualización. Muy bien. En lo que termina de descargar e instalar, quiero recordarles que tenemos un blog. Tenemos una página que se llama Automatizame, donde ponemos noticias referente a domótica, a todo lo que hablamos en este canal. Entonces, se llama Automatizame.net. Te dejo los links aquí abajo. Y también quiero agradecerles porque estamos a punto de llegar a los mil suscriptores. En verdad, muchísimas gracias. Mil suscriptores, en verdad. Muy bien. Aquí ya terminó de descargar y está instalando. Ya que terminó de instalar, vamos a darle clic en abrir y vamos a checar nuevamente si nos aparece esta opción. Nos vamos a ir a más, configuración, general. Y ahora, si se dan cuenta, en la parte de abajo aparece la opción de tema y opciones claro y oscuro. Seleccionamos el oscuro y ¡Voilá! Ya está en modo oscuro. Muy bien. Y de esa forma podemos hacer el cambio de Google a modo oscuro, lo cual es muy sencillo. No tiene mucho chiste, solo tienes que entrar a la versión de beta y reinstalar, o mejor dicho, instalar la actualización. Va, pues te dejo. Esto es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. No olvides suscribirte y dejarle un like y un comentario. Va, gracias. Adiós.